Voy a hacer una pregunta en un momentito a todos aquí. Que esta pregunta ya la dice quién es. Serie Mundial, noveno inning, play empatado. ¿A quién ustedes prefieren al bate? ¿A Pito Abreu o a Jordán Álvarez? Yo a Gendry Morales. Yo a Gendry Morales. Yo a Gendry Morales. Yo a Gendry Morales. Estoy caballo, estoy caballo. Tengo batería. Tauro, Tauro esa. Tauro esa, pero... Tú eres fanático de Gendry, mi hermano, fíjate que yo soy fanático. Mira, mira, no hago. Tú puedes poner en YouTube, tú puedes poner en YouTube, tú puedes poner en YouTube Gendry de cierto partido y te van a salir 20 o 30 jorrones y pon a José Ariel Abreu de cierto partido. A ver cuánto se sale. Todo el respeto, todo el respeto a Gendry Morales, de mis peloteros, todo el respeto a Pito Abreu, que ha tenido tremenda carrera en Grandes Ligas, pero lo de Jordan Abreu como bateador, yo no me estoy metiendo con las cinco herramientas. No, 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 pero el Kloos, el Kloos, que él está por encima de los Jofas. El Kloos. El Kloos. Yo no estoy hablando con los Jofas de Kloos. 99 contra los Yankees y los Yankees en Río, Seci Zabatia, Andy Petty, no sé qué más, y había momentos clave con los Angelinos, metérsela a mil pies a Zabatia, a mil pies a Andy Petty. ¿Qué hizo el año pasado Jordan con los Phillips? No, no, pero aguanté un mes, aguanté un mes. Ustedes los santos a veces le dan alnesia. Jordan, es verdad que tuvo el close, decidió contra Seattle y decidió contra los Phillies, pero ¿te acuerdas en el trayecto cómo estaba Jordan? Jordan llevaba como 10-0, 15-2 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no, no. Te estoy hablando de Kendrick, que en la post-temporada batió más que la Emil Guerrero, que él es el bate macho de los angelinos. Para que sepas. No, no, a mí, no me hagas historia del pío Valdés cuando yo veía a Miki Maos. Vamos a estar aquí. Mira, lo que quería decir tan más de razón. Bueno, hoy en mi Serie Mundial, Jordan Ámbar es el que va a batiar. Fíjate, que ahora que está en el López. ¿A mí? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Te voy a decir como dijo Puy una vez. ¿Tú en el 2015 tenías televisor en tu casa? En el 2015. ¿Tú tenías televisor en tu casa? Ajá. Mira, un momentito rápido. ¿Viste la Serie Mundial de Kansas City? Uno de los bateadores clave. ¿Quién fue? ¡Pare, monstruo! Espera, espera, espera. ¡Selie Mundial! ¡Selie Mundial con Kansas City! ¡No, con 18 años! ¡Con 18 años eres bateador! El cuarto bate, el cuarto bate. El cuarto bate, el equipo Cuba. Aparte, con 19 años, llegó al equipo Cuba y a tipos consagrados en el equipo Cuba le digo permiso y córrete, permiso y córrete, que soy yo. Ahí estaba Llego Ardueña, ahí estaba Macías… Ahí estaba Llego Ardueña, ahí estaba Macías. Contra un piche… Contra un piche Mickey Mouse, que todo el mundo estaba haciendo, abanicando y tirando al aire. El hombre vino y dijo, es para allá que voy. Pero mira, lo bonito es que cada cual tiene su opinión y se le respeta. No, está bien, está claro. Para ti fue Kendry. No, no, no. Yo no le estoy poniendo a Kendry como un tío. Yo le estoy diciendo que en el clutch, en el clutch. Pero tú puedes dejar hablar porque tú terminas de hablar. Déjate hablar a uno. Habla, habla, habla. Bueno, no. Lo que estoy diciendo, cada cual puede tener su opinión, cada cual se le respeta. Para ti fue Kendry. Para mí, el mejor bateador que yo he visto, que yo he visto con los ojos, con mis ojos, es Jordan. Y todavía, ¿a dónde puede llegar? Y cuando yo le digo que la mejor temporada de Jordan no se ha visto todavía, es por la calidad que tiene ese muchacho. Porque no ha podido ver la temporada completa. Ha tenido lesiones. Entonces, la calidad, el potencial que tiene, la edad que tiene. Cuando tú mencionaste algo, el problema es que Jordan no ha matado solamente a Philadelphia. A Chris Sell, cuando Chris Sell estaba con vos, que era Chris Sell, le metió dos líneas para el desfil. Ese es el problema, Sergio, que tú sí tienes mala memoria. ¿Cómo que mala memoria? ¿Cómo que mala memoria? ¿Cómo que mala memoria? ¿Cómo que mala memoria para si te acabo? ¿Te acabo de traer un momento? ¿Tienes mala memoria? ¿Te acabo de traer un momento claro? Oye, mi gente, mira, cajero. Ya va a coger un time. Vamos a hacer algunas preguntas, Ángel, que es el caballo aquí. No, si hay preguntas. No, si hay preguntas. No, si hay preguntas. No, si hay preguntas. Si le está entretenido, se está riendo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue ahí, sigue. Háganme una pregunta. Háganme una pregunta, Ángel. Háganme una pregunta, Ángel. Es un novedo, Iñi. ¿A qué puedo decir? Yo me voy, Osmani, espérate. Sejito, Sejito, Sejito. Sejito. Después te voy a mandar un video. De cuando yo estaba aquí a Tampa. De cuando Jordan de YouTube. De cuando Jordan de YouTube. De cuando Jordan llegó aquí a Tampa. No, yo sé. No, no, no. Atiéndeme. No, no, no. Déjame hacerte una historia. Cuando Jordan llegó acá a Tampa. Bueno, el Fonta conoció que es el primer entrenador de él. Sí, ya lo conocías. Jordan hizo el primer tráiler. Lo hizo con Toronto, que está aquí cerca de Tampa. Yo fui a verlo. Y cuando yo lo iba bateando. Estaba chinesa, entrenador de pincheo ahí con otros pinches en un tráiler. Y le dije, oye, ¿quién es el americano que está bateando ahí? Yo no sé, es cubano. El tío parecía que había llegado aquí. Que había nacido aquí. Toronto no lo firmó. No le quiso dar el dinero. Sí, iba entrenándose, muchacho. Con Yobal. Empezó a entrenar con Yobal aquí. Hay una entrevista de Yobal. Que yo se la pasé a Fonta. ¿A Fonta la viste o no? Sí, sí, la vi. Que Yobal dijo, escuchen este nombre dentro de dos años. Nosotros entrenamos un terreno de pelota. Que en el right field había una carretera y después había un terreno de fútbol. La metí al centro del terreno de fútbol ese tipo. Es uno de los swings más lindos que he visto en la pelota. Ese tipo. Un swing fluido que parece que le tira suave a la bola y la bola, pero va lejos. Lejos, 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 lejos. Y otra cosa que te voy a decir. A Yobal lo cogieron para rato. Me acuerdo una vez que estaban hablando del programa de eso y la gente decía que eso dependía de la gente. O sea, del abogado que tenían en eso. A Yobal lo cogieron de cien y pico. A Yobal está para 250 millones de dólares. Fácilmente. Con los ojos cerrados. Lo que pasa es que él se apuró y firmó. Él no quería irse de ese equipo. ¿Entiendes? Pero Yobal estaba para un buen dinero. ¿Usted lo ha demostrado o no? Claro. Yo sé que es tremendo maquiador. Pero lo que nos referimos a Gendry es a la hora cero. Bueno. A la hora cero aquí no lo pagan. Aquí lo que pagan es que tú termines con 40 o 50. ¿Te acuerdas de eso? Deja el romance de A, bro. Deja el romance de ese A. Yo sé. La hora cero no la pagan aquí. Aquí no pagan a hora cero. ¿Entiendes? Acuerdas de eso. No, yo sé, yo sé. Aquí la hora cero no la pagan. Fíjate, fíjate. Yo tengo una pregunta. La pregunta va a leerlo. No hay una pregunta, abajo cero. La pregunta va a leerlo. Nada queda. No hay otro necesito. ¡Gracias!